Policía Nacional desarticuló la banda Los Efectis que venían extorsionando a los habitantes del departamento de Arauca. Los delincuentes lo hacían desde otras ciudades del país. La Policía Nacional en el departamento de Arauca desarticuló la banda de Los Efectis que venían extorsionando a comerciantes, empresarios y personas del común en esta región del país. Tres personas fueron las capturadas en otros departamentos de Colombia. Se da la captura de tres personas, integrantes de la banda Los Efectis. Se hace un trabajo de investigación criminal producto de varias denuncias que formalmente habían sido instauradas por algunos ciudadanos que venían siendo víctimas de estas personas. Se ha capturado personas conocidas como alias El Pollo, La Pola, Nana, personas que venían extorsionando desde otros departamentos, estoy hablando desde Cundinamarca y Tolima, haciendo llamadas extorsivas, haciéndose pasar como miembros de la fuerza pública, indicando a sus víctimas que tenían familiares con orden de captura y que para que no se hiciera efectiva esta orden de captura tenían que entregar un dinero. Las sumas solicitadas oscilaban entre 500 mil pesos a 8 millones de pesos. Entonces estas personas quedan por cuenta del juzgado primero promiscuo municipal de Arauca por los delitos de extorsión, estafa, agravada y lavado de activos. La captura de los extorsionistas se realizaron en tres departamentos del país. Estas capturas se realizan en Girardó, en Bogotá y en Ibagué. En el departamento de Arauca habían denunciado cuatro personas sobre estas extorsiones que se venían realizando desde otras regiones del país. Teníamos cuatro casos denunciados, venían extorsionando a personas en Furtul, en Saravena. Una de estas personas, alias La Nana, tenía ya seis procesos de investigación criminal por el mismo delito de extorsión en otros departamentos, Norte de Santander, Quindío, Mete y Bogotá. O sea que tiene toda una trayectoria criminal dedicada a esta actividad. Las denuncias que fueron instauradas fueron pieza clave para la captura de estas personas en otros departamentos. La información oportuna, las denuncias que instauraron los ciudadanos afectados fue lo que permitió que los hombres del GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, pudieran generar las órdenes de captura y así materializarlas posteriormente. El personal del GAULA de la Policía Nacional de Arauca se desplazó hasta estos departamentos para realizar las respectivas capturas de los extorsionistas. Hasta allá fue nuestro personal del GAULA a hacer efectivas estas capturas. Al parecer más de una persona fue extorsionada, pero no denunciaron ante las autoridades competentes. Se establece a través de la investigación, pero aquí más de una persona fue afectada. Lo que pasa es que los que no denunciaron, pues le dan pie a estas personas para que sigan delinquiendo. Los ciudadanos que denunciaron con valor civil, pues fueron los que nos permitieron a nosotros realizar este trabajo de investigación criminal. El alto oficial recomendó las líneas de emergencia para denunciar todo tipo de delito, pero también pueden acudir a cualquier policía de Colombia para denunciar cualquier tipo de extorsión.